Hola amigos, hoy estamos viendo este pafio Magic Later, que es un híbrido entre Micrantum y Delenati. Las dos especies padres de este Magic son originarios de Vietnam. Se encuentra en alturas entre los 400 y 1600 metros, es una especie que está en la sombra, es prácticamente litófita o se encuentra en pequeñas alturas o troncos cerca al piso y como vimos en la altitud, son plantas que necesitan bastante calor. Aquí estamos viendo la hoja, las hojas de esta planta son moteadas o tienen dos colores y es un indicador en pafios que son plantas que necesitan mucho más temperatura que los pafios que tienen el color únicamente verde de sus hojas. Esta planta florece normalmente una flor por tallo, es unifoliar, hay veces que pueden nacer otra, pero lo normal es este hábito de floración. Florece una vez al año y como es de suelo, son plantas que necesitan un sustrato muy pequeño y bastante piedra caliza por sus orígenes que son litófitas de zonas calcáreas. Esta planta, como todas en el invernadero, se fertiliza con abonos foliares porque no es bueno echar abonos químicos como los mocote porque de pronto puede quemar sus raíces. Estas son plantas que necesitan mucho, muy poco fertilizante y con estos medios calcáreos pequeños funcionan muy bien. Como todas las plantas las estoy regando dos veces a la semana copiosamente. ¡Gracias!